Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas, como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, aviso a oyentes, es explícito. Puede que se digan tacos, palabras malsonantes, etc, etc. Vamos, que no tienen pelos en la lengua, ¿se entendió joder? Y ahora sí, llegan los irreverentes, incorregibles, políticamente incorrectos, con opiniones poco meditadas y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas noches, tardes, días, madrugadas. Ya sabéis que esto es un podcast y el Twitch viene como extra. Bueno, ya estamos por aquí, lunes 15 de noviembre ya, mediados de noviembre. Ya se va acercando las navidades, las fiestas y este podcast también ya se va acabando también. Le queda pocas semanas para luego ya entrar en vacaciones con la familia. Pero bueno, mientras seguimos aquí a hablar un poquito de temas interesantes del mundo Apple. Hoy vamos a hablar, aunque va a ser uno de los temas principales, vamos a hablar del tema del Face ID. Para Mac vamos a hablar de drones para Apple, que en teoría hay unas… Bueno, no en teoría, es una realidad. Hay unas patentes que vamos a hablar a nivel de software y dispositivos como drones, que parece ser… Está trabajando Apple. Y también vamos a hablar sobre el Face ID para Mac, que también está el tema de las gafas de Apple. Va a haber, aparte de esos temas, voy a intentar a ver si al final del podcast puedo hablar un poquito de unas películas que he visto este fin de semana. Y también Adrián nos va a comentar un poquito sobre lo que ha mirado, lo que ha tocado. A ver, que se me entienda, que se me entienda. Estoy hablando del MacBook Pro, así que tampoco vayáis tan arriba. ¿A que sí, Adrián? ¿Qué tal? Sí, he tocado un MacBook Pro. Has tocado un MacBook Pro de los nuevos, ¿no? ¿Del de 14 o el de 16? Los dos. Los dos, vale. Sí, uno con cada mano, así. Vale, me parece correcto. Bueno, espero que se escuche bien y se oiga bien, ¿vale? El directo en Twitch. Bueno, por aquí está el señor Décard, el señor pixelado, el retro. ¿Qué tal, Décard? Muy buenas. Buenas noches a todos. Uy, qué seriedad. Qué seriedad. Yo soy un tío serio, joder. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, por aquí tenemos al señor Lucas, desde Barcelona. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, con ganas de estar por aquí y para comentar cositas interesantes. Bien, 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 bien. Oye, ¿qué tal la operación? ¿Todo correcto, no? Sí, de momento todo bien. Mañana me hacen la primera observación y, bueno, a ver qué tal. Pero, bueno, aparenta que va todo bien. No tengo dolores ni fuertes ni nada. Nada fuera de lo normal, así que… Pero con ganas de estar de podcast porque… O sea, estiré una semanita haciendo pedazos de podcast y yo no he podido estar. Así que, digo, pues hoy me apunto. Sí, yo te iba a dar libre esta semana, pero… Has dicho… ¿Cuáles son los temas? Y yo, pues, tú mismo. Exactamente. Sí, sí, sí. No, la semana pasada es una cosa. A esta semana ya puedo estar bastante más rato hablando sin que me dé molestia ni nada. Pues me alegro, me alegro que marche bien la operación, Lucas. Bueno, por aquí tenemos a R. García M1, que nos dice que va todo fetén, va todo muy bien, tanto el audio y el vídeo. Así que me alegro, me alegro que se oiga, que se vea bien. Que he hecho algún cambio a 1080, a ver si no hay problema. Pues a ver, por aquí tenemos a Yuri Beltrán, que me ha dicho que también está todo ok. A Betadine también, a José Casáis, a Cebollita Ploma dice Tamo. Saludos. Por aquí Roberto Once. Y dice, Cebollita Ploma dice, salúdame, Dekar. Dekar, ¿quieres a Cebollita Ploma? Pues buenas noches, Cebollita. De verdad. En fin, vaya, vaya nix, eh. Dani Pinto dice, fantástico, vuestro último episodio sobre escasez de componentes y el apagón. Felicidades. Pues, no, gracias por las felicitaciones. Y agradecer a los compañeros que participaron junto con el invitado Santiago Camacho. Y el compañero Juanjo, ¿vale? Que desde aquí le mando un saludo enorme. Edu Picabé dice, buenas noches, se los escucha genial. Cojones5, que me imagino que debe ser cojones en catalán. Así que yo lo dejo ahí. Sí, no, sí, 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 eso es, eso es. Eso es, eso es, ¿no? Pues un saludo para Cojones5. Grande, Dekar. Bueno, a ver. Yo creo que podemos empezar... A ver, mi idea, antes de que entrara Adrián, era empezar con Face ID en Mac y las patentes. Pero yo creo que vamos a ver primero de su experiencia de haber tocado estas máquinas de Apple y luego ya vamos con los otros temas, ¿vale? Así que, Adrián, todo tuyo el micrófono y cuéntanos a ver cómo pasó. Cuéntanos detalle a detalle y lo que quieras ir comentando sobre estos dispositivos, porque has probado los dos, ¿no? Sí, vamos a ver. Creo que comenté cuando ya salió el portátil que me encantó el equipo. Es más, estamos esperando algún descuentillo para comprar uno para mi hijo. Y fuimos a ver una tienda que aquí había en donde yo, en la ciudad donde yo estoy, que es un reseller. Y bueno, queríamos verlo en persona, ¿no? El equipo. En principio las fotos siempre daban la impresión de que el equipo es como mucho más grande, ¿no? Especialmente las patas, ¿no? Siempre había como una especie de, bueno, en todos los podcasts, que las patas, que esto, que feo, que no sé qué. Pues te puedo asegurar que las patas ni se notan. O sea, las patas yo creo que no llegan a dos milímetros. Es verdad que es cuadrado, o sea, es como si fuera un rectángulo de aluminio donde las puntas están un poquito redondeadas. No terminan en cuña como las versiones anteriores, pero para nada es grande. Y para nada, o sea, es pesado igual que el otro. Yo tuve uno en la mano, el 16 antiguo y el 16 nuevo. Y sinceramente, vamos, o sea, se ve que yo no puedo detectar, pero la diferencia es ser, son pocos gramos. Realmente el equipo está muy bien. Da sensación de dureza, de firmeza. Se nota mucho la parte de abajo, que tiene como dos agujeros, que son los de refrigeración. Ahí sí se notan. Especialmente cuando lo coges de ahí, da la sensación que como si tuviera una especie de rebarba, pero no es rebarba. Después el aluminio es curioso, creo que te lo comenté. Me da la sensación que tiene como un acabado diferente. Sí, que no es el mismo, ¿no? Que no es el mismo material que los anteriores. Sí, no, no, no. El material es el mismo, ¿vale? Es aluminio y de una sola pieza, unibody y toda la historia. Pero da la sensación o que tiene un pulido diferente. Sí, por aquí, Atapur Cama en el chat dice, el aluminio es más suave. Eso es. Eso es. Más suave es como si tuviera un barniz. Me da la sensación que tuviera un… Como si tuviera una capa. Una capa de pintura, pero es curioso porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un material que es, digamos que tiene poros, al final no se marcan los dedos, ¿sabes? Esto pasa un poco con el, por ejemplo, con la parte trasera del vidrio. Sabes que tanto el iPhone 13 como el 13 Pro tienen un cristal en la parte de atrás. Uno es esmerilado, o sea que es poroso, que es el Pro y no se notan los dedos. Y el otro es brillante. Sí, por la porosidad. Por la porosidad evita que se… Claro, la porosidad, exactamente. Este sí se notan los dedos. Ah. No mucho, pero yo lo toqué y venía allá de la calle, bueno, venía de currar, estaban los dedos un poco sudados, los pringaban, pero bueno. Y sí se notó los dedos, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Bueno, aquí dicen que no, que no están de acuerdo con lo que estás diciendo. Dice Atapur Camal y se lo estoy acariciando ahora mismo, no es barniz. Y por cierto, no se queda ni una huella. No, no, yo no dije que fuera barniz. Estoy diciendo que me da la sensación que es otro acabado, ¿sabes? O sea, vuelvo a repetirte, no sé qué es, ¿vale? Pero no es lo mismo. O sea, yo he tocado uno y otro y tengo uno aquí. Y siempre la sensación que me da a mí es como que un aluminio, no sé cómo explicarlo. Es que es difícil de explicar. O sea, que no... No se puede explicar porque hay que tocarlo, ¿sabes? Para resumir, para tu conocimiento, tu experiencia, no están utilizando el mismo material o al menos la misma capa. No, el material es el mismo, debe ser el acabado. Vale, el acabado, la capa que anterior... El acabado que puede ser una pintura o puede ser un pulido mejor o puede ser un anodizado X o yo qué sé, llámalo, no sé. Yo no controlo mucho de aluminios ni de todos los tipos de extrusión. Bueno, esto no es extrusión, esto es por, digamos, por fresado de un bloque de aluminio. Pero bueno, la sensación que da es muy buena, sinceramente, constructivamente es la puta hostia. Yo creo que son todas, no sé, no sé por qué salieron todos estos rumores que es feo, que no sé qué. Bien, después, otra cosa, la pantalla. La pantalla es impresionante. Sí, en una conversación... No tengo palabras para explicarlo. En una conversación que tuvimos por teléfono, una conversación privada, obviamente, me comentaste que me dejó así un poquito loco. Me dice, ¿cuánto vale un ordenador? Dos mil y pico, tres mil, ¿no? Y me dijiste tú, solo con la tecnología de la pantalla, ahí está la pasta. Sí, un poco sí. A ver, es verdad que no existe mini LED de 16 pulgadas. Es una forma de decir que la pantalla es espectacular. Eso es, mini LED. Igual también noté una cosa rara, que no sé si rara, pero bueno, me llamó la atención, porque supuestamente esta pantalla es de mil nits normales, con picos de mil seiscientos, o sea que son mil sostenidos. Pues yo no noté los mil nits. Yo dije, bueno, esto me va a dejar ciego, dije. Sí, sí, sí. Ni dices el brillo que te da, ¿no? La luz. Claro, a mí me da la sensación que cuando está el sistema operativo, debe andar igual que el otro, a 500, que es el que suele usar el IPS, la anterior generación de MacBook Pro 16. Debe andar a 500 y debe haber alguna forma, yo no lo sé porque no lo tengo, pero debe haber una forma en configuración o algo así en display para poder hacer que esos mil nits sean. Yo supongo que será para preservar la batería, ¿no? Pero supongo que cuando pones una película en HDR, pues sí me imagino que se dispararán esos nits, ¿no? Y después el notch, la verdad que también, vuelvo a repetir, no se nota. O sea, porque es lo que hablamos. O sea, la pantalla no es, es como más alta, ¿vale? Esto es, esa banda de arriba es más alta. Entonces al final, como es el anterior es 16.9 y este es 16.10, esa distancia que hay arriba en realidad la estás ganando, ¿no? Entonces, cuando lo pones en pantalla completa, como que eso no se ve y el negro es perfecto. O sea, no se nota un, un, ¿cómo se dice un negro? Después no pude muy bien probar esto que se llama afloramiento, que no es un, no es un error, sino es un problema de la tecnología, del mini LED, que es cuando está blanco sobre fondo negro que se ven como, bueno, se llaman así afloramientos, que es como que alrededor de la letra hay como un difuminado blanco, ¿no? No, no lo pude probar porque estuve ahí y había un montón de gente. Lo que sí también probé fue el sonido, me sorprendió. Mismo lo puse al alto y todos me miraron, o sea, tuve que empezar a bajar. Estás loco, estás loco, poniendo aquí una disco. No, 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 impresionante. El sonido es muy, muy bueno. Y en general me gustó, es un equipo que me encantó. Y después también me llamó la atención el MagSafe. El MagSafe era como más fuerte, o me pareció a mí que era más fuerte, porque tiré así despacito y casi, o sea, me llevaba un poco el portátil, tuve que tirar fuerte para sacarlo. Que a ti eso, que me comentaste, que como que no te convence tanto que tenga tanta fuerza ese imán, ¿no? No, no sé si será ese en concreto, este portátil que yo probé, pero me lo pensé que tenía más fuerza de… A ver, puede ser que también… Pero ya sabes que no se tira. O sea, hay gente que en vídeos de YouTube prueban el MagSafe tirando hacia él, pero no es así. Yo lo que hice fue, lo agarré de un extremo y lo hice así fuerte. No, no sé, tira por un lado hacia abajo y ya está. O sea, para probar. Bueno, bueno, a ver, es que eso depende de cómo te tropieces contra el cable. O sea, si te enriedas o no sé qué, yo qué sé. No sé, yo lo único que puedo decir es que el MagSafe que yo tengo de un equipo antiguo es mucho más… se saca de nada. O sea, también puede ser que mi portátil, como es muy viejo, pues ya el magnetismo debe estar perdido allá por los otros de UVEA. Veo más factible eso que el otro. También puede ser. Pero bueno, me llamó la atención ese detalle. ¿Y qué más? Y nada más. El teclado, vamos a ver, yo pensaba que tenía más recorrido. Sinceramente… Oye, una pregunta. Cerré los ojos y probé uno, o sea, con una mano tocaba el antiguo. Hablando del teclado. Era igual. Yo no noté igual. Te quería preguntar el teclado. El compañero de Retraumática comentó en el grupo interno de que ya sabes que el teclado tiene un fondo negro. Sí. Que él decía que era pintura. ¿Tú estás de acuerdo? Puede ser que sea, puede ser que sea pintura. Pero no la aseguras. No la aseguras. No lo puedo… a ver, vamos a ver. Tú sabes que cada vez veo menos. Sabes que mi experiencia me tiene como loco. Claro, yo, por ejemplo, aquí tengo… No puedo, si lo traigo en casa, con este aparatillo, te puedo decir si es pintura o no, que esto es un cuenta hilos. ¿Cuenta hilos? Es una lupa. Se llama así cuenta hilos. Se usaba mucho en impresión. Es una puñetera lupa, vamos. Industrial. Bueno, pero una lupa de 16 aumentos. O sea, esto… Ves detalles que no ves. Entonces, pero no me voy a poner ahí a mirar eso porque me van a mirar con cara y… Este tío es un psicópata. Ni que estás viendo un diamante. A ver, recién me metí un diamante. El facetado del diamante. Oye, no estaría mal ahí, ¿sabes? Una foto ahí. No, ya me miraban con cara rara, ¿sabes? ¿Vas a comprar o no, pibe? A ver, ¿qué vas a hacer? Me decían. No, me encantó. Sinceramente, me parece al margen de todo el tema de la tecnología, lo que fuera, pero… Pero a nivel estético, ¿no? Estamos hablando. Para mí está genial. No tiene nada… A ver, sí, es más fino, entre comillas, el otro. Pero bueno, fino, entre comillas, porque al final es un poco trampa lo que hacen los demás equipos, que terminan en punta, terminan en cuña, entonces parece que fuera todo más delgado, pero no están así. Y las patas no son patas de 3, 4 milímetros, no, no, son patas de 2 milímetros con mucho. Mira, Ataporcamán dice, yo creo que el fondo negro es lacado o algo así. Sí, puede ser un anodizado, un lacado, sí, sí. No se parecía a plástico. Lo que sí yo me importaba era el tema del teclado, ¿no? Sí, el recorrido. Si tuviera más recorrido, ¿no? Y para mí es igual. O sea, a ver, no es el mariposa, estamos de acuerdo, es el tijera como el que vos tenés, pero yo no noté diferencias. Sí, como que igual no han trabajado en el teclado, que siguen manteniendo el mismo estilo, ¿no? Sí, porque viste que decíamos que tenía un poco más de recorrido. Sí, sí. Da la impresión que tiene más recorrido, porque como el fondo es negro, da la sensación que las teclas son más altas, pero realmente me da la sensación que no. Yo me cerré los ojos y tecleé así, y le dije a mi hijo, a ver tú, no, para mí, para mí. No, así, para la gente que está en podcast. Así está haciendo con los ojos cerrados, ¿vale? Sí, claro. Ok. Claro, porque sabes que la sensación, tendríamos que llevarlo a Lucas, que Lucas seguro que tiene el tacto ahí súper calibrado, y te dice un milímetro. Bueno, bueno. Un milímetro con dos. Hombre, él se dio cuenta cuando le llevé, cuando fuimos a una de las quedadas, le llevé una correa china y una correa original de la… ¿de esta cómo se llama? La Milanes. La Milanes, y se dio cuenta enseguida el cabrorazo. Claro, hombre. El peso, la textura del material, todo. Joder, si este le lleve un billete de 100 falso y se dio cuenta. Dijo, el papel este no pasa, no pasa. Porque está acostumbrado a tocar ese tipo de papel, entonces, claro. Dice aquí las teclas, dice hasta por Camán, saludar aquí a Cups y a Carlos Soler, que anda por ahí, y Álvaro. Atapur Camán dice, las teclas cuando las presionas no te rozas con el borde del aluminio. Bueno, es que con el otro tampoco te… No sé. Para mí son iguales. Vale. O sea, es el mismo sistema. No hay… No hay cambio. Lo que pasa que… ¿Sabes qué es el problema? Son pequeños detalles. Son detalles que solamente te puedes dar cuenta teniendo uno y otro al lado. Claro. Yo no puedo hablar, por ejemplo, porque no lo tengo. O sea, que no tengo ni idea cómo va. En general, constructivamente hablando, está impresionante. O sea, vamos, sin palabras. Todo. Me encantó. Me sigue gustando. Ahora estoy esperando a ver algún precio, pero bueno, está bastante… Está jodida la cosa, eh. Sí. Por ejemplo, en Amazon prácticamente… Mira, ahora vamos a ver. Ahora estoy mirando. Pues está… Creo que el de 16 pulgadas está… Temporalmente sin stock. Solamente tienen stock de los de 14. Los de 16 aparentemente son los más vendidos. Es el más interesante. A mi punto de vista también. Más pantalla. No, no solamente más pantalla, porque la diferencia entre uno y otro creo que son 200 y poco. Sí, sí, que no hay una diferencia de 400 o de 500. Y realmente, si te pones a pensar a la misma configuración, por 200 y poco tenés mucho más. Tenés más pantalla. Sí, pero igual hay gente que no quiere un mayor tamaño o un mayor peso. Y se van al de 14. Sí, bueno, yo qué sé. Para gustos. Cuestión de gustos y cuestión también del trabajo que tengas o lo que vayas a hacer con ese portátil. No es lo mismo tenerlo como yo fijo en un escritorio a llevármelo a todos. Si viajo en el tren, en el autobús o lo que sea, pues obviamente lo que quiero es menos peso, más portable. Entonces yo, si estuviera en esa posición, yo hubiera pillado el de 14. No sigues perdiendo al final. O sea, pero tampoco. Bueno, es medio kilo. Es verdad que es medio kilo. Por eso te digo. Depende, depende. Pero depende de lo que quieras hacer. Es mejor, es más portátil el de 16. No solamente por la pantalla y por la batería. Sí, aparte está demostrado. Los chicos de MaxTech también es bastante interesante. Bueno, pasaron dos cosas en estos últimos tiempos que no hablamos. Uno es que ya hay muchísimos test a nivel de rendimiento y toda la historia. Pero lo que más me preocupaba era ver todo el tema de la eficiencia, de cómo disipaba el calor, tanto uno como el otro. Especialmente porque tanto el de 14 como el de 16 es la primera vez que se puede poner la misma configuración. O sea, tú puedes poner la configuración tope del M1 Max con 10 núcleos de CPU y 32 de GPU y 64 GB de RAM, ¿no? O 4 TB de almacenamiento. ¿Qué pasa? Al poder poner la misma en un área que es más pequeña, físicamente siempre vas a tener problemas de calor. Y así es. La gente de MaxTech ha probado un equipo tope de 14 y un equipo tope de 16. Y lo que ha hecho fue, le hizo un test de estrés de CPU, ¿no? O sea, son estos test sintéticos que hacen machacar el CPU. Pero lo que se les ocurrió a los chicos estos, porque a pesar de que haces un test sintético, los dos son capaces de mover ese test y no subir tanto la temperatura ni ponerse los ventiladores a tope, lo que dijeron, bueno, vamos a hacer doble test. O sea, agarraron un test de estrés de GPU y al mismo tiempo corrieron un test de estrés de CPU. O sea, una cosa inviable, ¿no? Nunca va a pasar eso. Pero dijeron, vamos a ponerle caña de verdad. Vamos a ponerle a prueba de verdad. No, no, pero sí, pero no a prueba de verdad porque eso no existe realmente, o sea, me parece. En la vida real no sé. No sé qué aplicación le da caña a tanto el CPU como la gráfica, todo al mismo tiempo. Que prueben Chrome, a ver cómo les va. No, el Chrome me parece que va bien. Pues nada, probaron eso y sorprendentemente el de 14 llegó a 100 grados. Vaya, por Dios, no me lo esperaba. Sí, llegó a 100 grados, se pusieron los ventiladores a tope. El de 14. El de 14. Pero máxima estrés, claro. Sí, sí, no, no. O sea, una cosa impensable, digamos, por decir así. Y sí, se puso 100 grados. Y sí, se puso los ventiladores a tope y hizo un poco de thermal throtting, ¿vale? El thermal throtting que empezaba a bajar un poco la frecuencia, para mantener un poco la estructura. Y es lógico un poco, porque después cuando lo desarmaron la gente de Fixit, bueno, el de 16, le hicieron lo mismo y no llegó a 100 grados. Llegó a 80 y pico de grados y los ventiladores andaban... Tiene dos ventiladores. Sí, los dos tienen dos ventiladores, pero los ventiladores del 16 son muchísimos más grandes. Es por eso. Al tener un poco más de pulgadas, pues pueden hacer más grandes los ventiladores. O sea, a lo que voy, a lo que voy. Un buen sistema de refrigeración es muy importante. Eso es. Y por 200 euros también te estás llevando eso. Mira, por ejemplo, aquí dice Carlos Osorio, Adrián, el de 14 cuesta 200... Perdón, 200, ya quisiera yo. 2.249. Y el de 16 base, 2.749. Son 500 euros de diferencia. No, pero eso está equivocado. Vamos a ver. Estamos hablando con la misma configuración de CPU. El base del 14 pulgadas es un CPU de binding, ¿sabes? O sea, estos CPU, lo que llaman la ruleta del silicio, que no tienen los mismos CPU. No tienen... O sea, en vez de tener 10 núcleos, tiene 8. Y en vez de tener, creo que 16, tiene 14. O sea, estoy hablando la misma configuración de CPU. La misma configuración, mira, si quieres... Vale, mientras que lo miras, yo voy leyendo aquí los comentarios. Dice Adrián, no se mueven los ventiladores ni para atrás. Cebollita ploma. Eso igual se lo pregunto a Decar. Decar, aquí preguntan, aunque nos salgamos del tema un poco, dice si le estamos sacando partido a los atajos en el Mac. ¿Tú utilizas atajos? En el Mac no. No, yo tampoco. Yo tengo aquí la Stream Deck, así que no necesito atajos. Sí. Yo tampoco. En el iPhone, sí. En el iPhone, sí. Para cambiar las esferas del reloj y cosas de estas, sí. Vale, vale, vale. O sea, cambia las esferas por horas y días. Es que yo, mira, yo utilizo este, el Stream Deck. Sí, el Stream Deck. Entonces son como atajos. Es productividad a full. Abrir, cerrar y lo que quieras. Es diferente. También el uso que le des es y lo que vayas a hacer. Entonces hay gente que sí, la aprovecha al máximo los atajos en el iPhone, en el iPad, en el Mac. Pero yo creo que… Adrián, ¿tú utilizas atajos en el Mac? Hubo una época que usaba. Alguna época. Sí. En tus tiempos mozos. Sí. No, más que mozos, cuando trabajaba mucho en una empresa y mandaba muchos correos, había una, no me acuerdo, una configuración que vos ponías, podías poner una palabra y que eso te escribiera varias palabras, que era como un text expander o no me acuerdo, un rollo así. Y era, usaba ese tipo de cosas, más que atajos, ¿no? Bien. Vamos a ver, el tema de los ventiladores, que todo el mundo… No, los ventiladores no se usan nunca. Hombre, vuelvo a repetir, 99% de las cosas que hace uno ni se van a mover los ventiladores. Esto es algo muy específico que hicieron los chicos de MacStage. Si lo quieren, lo pueden ver en el video del canal de YouTube. Para mí son los que mejores test hacen con diferencia. Porque lo ponen a parir el equipo. Digo porque mucha gente dice, no, es que los M1 no suben a 100 grados. Sí, hombre, todos los CPUs, todo depende de la carga que le des, podés subirlo a 100 o más. Y todos van a terminar haciendo termotroting al final de cuenta. Pero esto algo, lo que hicieron fue, es una burrada. Es una puta burrada. Porque es un software, o sea, un software que lo que hace es estresar al CPU al máximo y al mismo tiempo la gráfica. O sea, todos juntos. O sea, han hecho una burrada. Pero bueno, es más que nada para tener una idea de hasta qué punto la refrigeración del 16 es mejor que la del 14. Y es mejor. Casi podríamos hablar de un 20%, alrededor de un 20%, entre un 15% y un 20%. Y al final todo eso es importante, ¿no? A la hora de también tener rendimiento, depende de qué tipo de programa. Bien, acá estoy mirando las configuraciones. Por ejemplo, tenemos el MacBook Pro 16 con M1 Pro de 10 núcleos y GPU de 16 y vamos a hacer la misma configuración en el de 14. A ver lo que te sale. Dice aquí, hasta por camada, los atajos son basura. No es capaz de hacer lo que Automator probado dice. Automator. Claro. Bueno. No, seguro. ¿Tú, Lucas, utilizas atajos? No, yo creo que lo que está hablando de los atajos, creo que están hablando de que atajos entró en Monterrey. Y yo te voy a... Sí, a eso están hablando. Es que no lo he probado. Te lo soy sincero. Estoy con tanto curro que tengo todavía la beta de Monterrey. No puedo poner la versión final en el... Da igual. Yo en el Mac no estoy utilizando atajos y sé que está ahí, pero no lo abierto. O sea, ya es en el iPhone y utilizo pocos atajos. Algunos, así como que ha comentado Deckard para el Watch y eso, sí, pero de momento no... A los atajos no le estoy dando mucha utilidad. Y en el Mac menos todavía. Bueno, a ver. Continúa. Pues nada, mira. El tema es así. Si tú pones el de 14, ¿vale? Que viene con un M1 Pro capadito, que en vez de 10 núcleos trae 8 y en vez de tener GPU de 16 tiene 14, le pones el siguiente, te vas a 2479. ¿Vale? Que en realidad, si le pones también el otro, el M1 Pro con 16, te vas a 2519. La diferencia es 2519 contra 2749. No sé cuánto es la diferencia, pero creo que son... ¿200? 200 y algo. 2749 contra 2519. Porque lo que no se puede hacer es comparar el otro que tiene... Son 230 euros de diferencia. 230. Sí. O sea, siempre hablando de la misma configuración. O sea, mismo almacenamiento, 512 gigas y mismo CPU. Porque el otro, el que tiene de 14, es un CPU capadito. Es un CPU que es parecido a lo que está pasando con el MacWare, este base que tiene... ¿Te acuerdas? Que tiene 7 núcleos de GPU en vez de 8 o lo que fuera. El M1, ¿no? O sea, se ve más interesante la opción del medio, ¿no, Adrián? Bueno, eso depende de cada uno. Yo te voy a ser sincero. Después de analizar todas, a mí la que más me gusta es la de un terabyte, ¿vale? La de M1 Pro. ¡Hostia! Con GPU de 16, o sea, CPU de 10, GPU de 16 y almacenamiento de un terabyte. Bueno, conclusión es esto. El equipo de 16 evacúa mejor el calor que el de 14. Obvio, era lógico eso pensar. ¿Qué más? Más cosas interesantes del iFixit. Bueno, los ventiladores son más grandes, 16. El disipador, o sea, los tubos de calor que están por arriba del CPU también son más grandes. Y tiene una cosa bastante interesante que esto alguna vez yo lo he comentado. Tengo un amigo aquí que tiene una tienda que cada tanto desarma ordenadores y le cambia la batería de los portátiles antiguos de 15 pulgadas, retina. Y uno de los problemas que tiene la línea esa, retina, especialmente creo que fue hasta el 2017 me parece, que las baterías vienen pegadas al chasis. Pero no vienen pegadas con un pegamento fácil de sacar, no, no. Vienen tan pegadas que prácticamente tenés que hacer una fuerza bestial aparte de aplicar calor y todo. Y lo curioso es que debajo de las del medio está el trackpad. Y es un peligro porque te puedes cargar el trackpad. Y es más, normalmente suele pasar que el que no lo sabe manejar bien ese tema se carga el trackpad. Bien, en este portátil lo desarmado de Fixit y una cosa interesante, pusieron unas bandas de pegamento que tú tiras, vas tirando, vas tirando y cuando salen ya está despegada la batería. Sí, como los iPhone. Exactamente, sí, pero los iPhone anteriormente también estaban pegados. Digamos que hubo un momento que dijeron, bueno, vamos a empezar a arreglar los iPhone, cambiar las baterías o lo que fuera y pusieron ese sistema. Me parece interesante, ¿sabes? Porque es muy importante que la batería, ya que... Se puede cambiar de manera sencilla, claro. O sea, que es algo que se va muriendo de a poco y puede pasar que depende del uso. Sí, que se tenga que reemplazar de una manera muy sencilla. Eso es. Eso me pareció muy bueno. Otra cosa que me pareció muy bueno es las hembras, las hembras de USB tipo C, digamos todos los conectores, ¿vale? Que normalmente en algunos modelos anteriormente Mac venían pegados también con este mismo pegamento que sacarlos, prácticamente te cargas el conector. Sí. O venían soldados en la propia placa madre, pues no. Ahora vienen separados de la placa madre y vienen con tornillos, con lo cual sacas dos tornillos y sacas esa hembra muy fácilmente. O sea, que también es... También hay que conseguir el repuesto, hay que ver si Apple te lo vende, que me parece extraño lo que fuera, pero bueno. Ahí está con el niño, ¿qué es la niña o el niño? Yo creo que el niño. Qué guapo. No, este es Killian. Killian. Sí, es Killian Mbappé. Qué grande que está. Pero en blanco. Sí. El rubial es de la calle. Dice aquí, Atapuerkaman. Adrián, en este portátil una cosa más interesante de los conectores, justo lo que estabas hablando. Los lados se pueden cambiar, son independientes. Claro, no están soldados. A ver, también es verdad que después se te jode uno de estos, a ver dónde conseguir eso, porque no creo que Apple vaya si te lo venda. Pero bueno, digamos que, bueno, este portátil, me parece que tiene más posibilidades de arreglo. Que tiene más pro que contra este portátil. Sí, por lo menos comparado con el resto. Estamos de acuerdo que si me van a decir, no, pero un PC se puede, bueno, vale, estoy comparando con PCs. Estamos comparando con la anterior generación o las anteriores generaciones que tenían estos problemas. Y qué más. Después, otra cosa interesante también, que también descubrieron los chicos de MaxTech y ya me parecía que seguro que iba a pasar, porque ellos dijeron, wow, discos de almacenamiento de 7400. Sí, vale, 7400, pero no todos, vale. Y esto siempre pasa con Apple, ¿no? Te dicen 5400, sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es el de 5400? Porque el base no es del 5400. Entonces, probaron el 512 y van a 4000 y algo, o 3000 y algo. El de un tera va casi a 5000. El de dos teras va un poco más rápido. Digamos que, a medida que compras discos más grandes, ponen discos de mayor velocidad, ¿no? Hasta supongo que será, no sé, el tope de gama, el que no sé cuál es, será el de 7400. Pero bueno, esto es algo normal, el de ocho teras, no creo que sea solo el de ocho teras. Pero bueno, ya me lo esperaba, me lo esperaba porque también ha pasado con otras generaciones de equipos que cuando va subiendo el escalafón de almacenamiento, va subiendo también la velocidad. Y nada, esos son los pequeños detalles que han descubierto de estos equipos. Vamos, que hemos, información actualizada del episodio especial que hicimos, ¿no? Sí, no, lo íbamos a hacer hace bastante, que tenemos esta info, pero siempre por H o por B, pues, no se ha podido hacer. Pero bueno, aprovechas y aquí, pues, lo comentas. Aquí dice, Atopuerkamam, seguro que los, que lo sacan clones en AliExpress, mira los ventiladores del Mac Mini, la fuente, lo venden terceras marcas. Adrián, el mío, un terabyte, da 5500 de escritura y hasta 6500 de lectura. Con Blackmagic, test. Sí, pero por eso te digo, no da 7000 y pico como dijo Apple. Pero esto pasa siempre, mismo el de 512 da menos, ¿vale? Y el de 2 teras también da un poco más, porque los chicos de MaxTech estuvo muy bien porque compraron 8 modelos de portátil, tanto de 14 como de 16. Entonces, probaron, hicieron muchas pruebas. Ya tienen pasta, 8 modelos, madre mía. Sí, sí, no, hicieron un montón de test. La verdad que se han pasado y lo que está claro, lo que está claro del equipo, bueno, otra cosa que también pasa con las baterías, ¿no? El de, hicieron, por ejemplo, cuando hacían test de estrés cargados al 100% el de 14, el de 16, y si es verdad que cuando ya el de 14 estaba cero, el de 16 le quedaba un 20% más, un 30% más de batería, que eso también es importante, ¿no? Para un profesional. Dice aquí, Tomás Geek, buenas noches. ¿Pensáis que la falta de componentes está afectando a Apple por los tiempos de espera en su tienda? Bueno, rápidamente, te lo digo yo personalmente, yo creo que sí. Bueno, en realidad, a todas las empresas está afectando, pero bueno. Continuamos, continuamos. Adrián, nada más, ¿no? No, nada más. Está ahí, era un poco lo que quería. Tu aportación sobre lo que ha sido, pues eso, probando y las informaciones que ya tienes. Bueno, a juzgar por la cantidad de patentes relacionadas con las gafas, el desarrollo de las Apple Glass se encuentran más activos que nunca en los laboratorios de Cupertino. Las gafas que además de permitirnos ver más de lo que hay a nuestro alrededor, también puede permitirnos que nuestro alrededor vea menos, por lo que, por lo menos en cuanto a la pantalla de nuestro iPhone. Apple ha patentado recientemente envía a Patently Apple o como se llame, un sistema, vamos, una página donde publican ahí las patentes, un sistema con el que apoyarse en las correcciones necesarias para personas que necesitan gafas graduadas, que esto lo comentó en su momento, pues todo el grupo, en especial Decar, ¿no? Hacía mucho hincapié a ese tema. Los iPhones solo mostrarían el contenido de sus pantallas y a través de gafas especiales, de modo que solo el propietario del teléfono vería la información bajo el título Vision Correct Graphic Outputs Understand Graphic Outputs on Electronic Debates. He intentado leer el inglés como he podido. Como el culo. Bueno, peor es nada. Al menos os lo he dicho. Ahí lo tenéis en el artículo. Me hubieras dicho, si no lo he traído. No, no, tampoco, tampoco. Ahí lo tenéis en el artículo de los compañeros de Apple Esfera. Corporation, dice Cavalier. O sea, es una patente que lo que hace es, si tenés esas gafas puestas. Parece ser que el iPhone haría de dispositivo que te lo gradúa. No, no, graduaría no. Lo que hace es permitir que tú los veas. Pero el resto no. Pero los demás no. Sí. Bueno, sí. Exactamente. Y aquí dice, según el texto, estas gafas contarían con un modo Privates Edware que bloquearía la visión del contenido de la pantalla a todo aquel que no llevara las gafas conectadas. Una característica más de las rumoreadas de Apple Glass. Dicen, algunas soluciones, un usuario puede interactuar con el gráfico de calibración para desenfocar intencionalmente la salida gráfica presentada en la pantalla del dispositivo, en este caso el iPhone. Si un usuario desea privacidad o no quiere que una persona cercana vea lo que se presenta en la pantalla y el usuario puede interactuar con el gráfico de calibración para que la salida gráfica sea ilegible. Claro, esto es ideal para ver porno del lado de tu pareja. Básicamente. También, también, también. Más adelante, la patente, Apple explora la posibilidad de perfiles de Face ID que sirven para reconocer a diferentes usuarios. Ojo, aquí abre un aporte muy interesante. Un sistema capaz de distinguir rasgos únicos de la persona como el peinado, el vello facial, la presencia de gafas y más para determinar qué perfil de los previamente registrados está en él. Esto abre la puerta a dos conclusiones interesantes muy relacionadas entre sí actualmente en el Mac donde podemos contar con varios usuarios en un mismo dispositivo así o damos por hecho que la patente explora la posibilidad de llevar Face ID al Mac o bien plantearnos la llegada de multiusuar al iPad. Aquí puede ser cualquier cosa. Aunque el mapa eso ya existe con el Touch ID en el iMac nuevo cuando tú pones el dedo a una persona puedes hacer que tenés una cuenta de usuario por ejemplo imagínate que los dos usamos un iMac de 24 nuevo tú pones tu dedo pones tu registro tu nombre no sé qué esta es la cuenta de Israel y esta es la de Adrián y yo pongo el dedo y me cambia la pantalla me cambia mi usuario solo con el Touch ID en este caso sería con el Face ID nada más es un reconocimiento de cara y ya está. aunque el mapa de profundidad de identidad biométrica es singular se pueden crear muchos mapas de profundidad de identidad biométrica diferentes y se puede utilizar una agregación de los mapas de profundidad de identidad biométrica para confirmar la identidad del usuario del mismo modo cualquier mapa de profundidad descrito puede ser solo mapa de profundidad o puede ser compuesto por múltiples mapas de profundidad y darle mapa de profundidad y mapas de profundidad básicamente lo que te dice hacerla corta no digas más mapa de profundidad de forma algo camuflada la patente viene a decir pues que hay varios mapas de profundidad básicamente como recordamos en el Face ID se va entrenando en el uso y el sistema sería capaz de determinar la identidad de forma biométrica como ya la va a ser a día de hoy también como ya se ha comentado muchas veces la patente no siempre llega o sea esto es una patente no se sabe si va a haber algún producto final pero aquí hablan de que el Face ID va a llegar a los Mac aunque también puede ser el tema de multiusual en el iPad como hemos comentado ahora hombre multiusual en el iPad hace cuánto que lo están pidiendo yo no lo veo pero bueno eso es lo que menos veo lo que yo más veo es el tema del Face ID en los Mac y yo creo que este año podría haber llegado con los nuevos portátiles pero yo creo que por falta de componentes o porque no llegaron no, no el portátil está claro lo que pasó me había olvidado decir la gente de Fixie también cuando desarmó la pantalla al grosor sacó sacó también un Face ID de un iPhone 13 o de 13 Pro y lo puso uno al lado del otro creo que puse ahí una imagen en el chat nuestro y nada es que le faltan como 3 milímetros más tendría que ser la tapacería un grosor de la hostia ¿sabes? tendría que ser como de 5 milímetros no, no no entra no hay forma de que entre físicamente sí yo creo yo creo que en realidad lo que lo que pasó fue es una forma de digamos de lograr tantos píxeles más en el caso de menú logran eso bien es verdad que ahí aparece como un notch que lo podrían haber resuelto de otra forma sí pero es una forma de ya ir mostrándote algo para el futuro para cuando realmente puedan hacer un Face ID de 3 milímetros de espesor y lo puedan poner entonces ya te van adelantando ya te van digamos acostumbrando a que veas eso por decirlo así porque al final seguro que lo van a en algún momento lo van a lograr no es un tema de falta de componente es un tema de directamente físicamente con la tecnología que tienen ahora no lo pueden hacer a ver Descartes ¿qué piensas de estas patentes? al menos de esta la primera que estamos comentando bueno lo que ha dicho Adrián y yo creo que también siempre también me imagino no es que no lo puedan hacer no comercialmente sea factible hacerlo una cosa que se pueda hacer otra cosa es que comercialmente se pueda hacer hay dos diferencias hay una diferencia Apple vende las cosas cuando realmente su comercialización es posible o es viable es viable claro hay que producir 800 millones de iPhone si un componente se tarda un día en montar eso no es viable las tecnologías normalmente que se puedan hacer sino que comercialmente eso sea realmente viable y todas estas patentes bueno pues como muchísimas patentes de Apple pues bueno pues me imagino que algunas podría utilizar otras quizás no otras igual se tarda muchísimo en se tarda en en verlas o se ven con otras cosas mezcladas al final Apple una de las cosas que más protege como normalmente se debe hacer son las ideas porque es así que no hay eso no sale de ningún sitio solamente de hoy por hoy solamente sale de los seres humanos y eso tratan de protegerlo porque realmente es lo que les vale y patentan todo todo lo que se les ocurre ¿crees que los nuevos iMac sea de 37 32 o 34 piensas que pueden llegar con Face ID? hombre yo creo que los los ojo no es un portátil eso te iba a decir es que no es un portátil el iMac el iMac sí el iMac sí porque tendrá lugar ahí para ponerlo sí puede ser o habrá que ver si realmente les interesa que el iMac sea el primero que lo saque en los ordenadores igual les interesa que sean los portátiles y van a esperar no sé quiero decir que eso es que son muchos factores los que intervienen para que una empresa al final haga algo daros cuenta que siempre lo mismo lo mismo los productos que Apple comercializa llevan dentro de Apple desarrollándose de 3-4 años o sea ellos cuando comercializan algo la fase comercial es la última ellos para ya es cuando un producto sale al mercado es fase final para ellos para ellos es fase final entra en mantenimiento entra en venta y todo lo que es en iMasd y todo esto se olvidan ese producto ya está comercializado y adiós entonces el desarrollo de lo que vemos sobre lo que ellos realmente están haciendo pues va muy desfasado entonces estas patentes es interesante pero realmente su puesta en práctica pues si es posible puede ser 3-4-5 o más años si es que al final se comercializa entonces hay que tomarse estas referencias constantemente porque muchas veces pensamos en tiempo real y no realmente una empresa como Apple de cara en sus productos no funcionan así siempre lo hablamos con el iPhone con los ordenadores lo mismo yo creo que con los ordenadores incluso más o sea yo creo que lleva más tiempo de cocción lleva más tiempo de cocinado que los propios terminales móviles entonces ya veremos hombre dices el iMac tiene sitio si tiene sitio pero bueno veremos si les interesa sacarlos o sacarlos todos no lo sé ojalá porque yo estoy esperando el nuevo iMac para igual tener la opción de comprar el iMac nuevo entonces ojalá tenga esa esa tecnología bueno aquí Adrián creo que me ha me ha pasado una imagen Adrián vamos a mostrarla si es el el sensor Face ID de un iPhone 13 al lado de la parte digamos de la pantalla con el aluminio que viene todo pegado y como verás no entra o sea se sale se sale por lo menos 2-3 milímetros para afuera con lo cual sería muy muy gordo esa zona entonces no es imposible es imposible con ese mismo sensor pero eso no significa que en el que no lo puedan hacer en el iMac en el iMac sí en el iMac es bastante factible pero lo que dice Deckard por ahí no les compensa a nivel comercial a mí lo que me preocupa del iMac es porque claro acá puede haber dos cosas vamos a ver puede haber un iMac de 27 con M1 ¿vale? con lo cual vendría con una pantalla IPS o se podrían tirar a la palestra y poner un M1 Pro o un M1 Max con pantalla mini LED entonces ahí ya me preocupa porque ¿cuánto va a salir ese iMac? un iMac de 27 en este momento vale 2.000 euros para arriba y claro una pantalla mini LED sale una pasta ¿sabes? no me quiero imaginar una pantalla mini LED a 34 pulgadas no 34 32 aunque sea 27 aunque sea 27 una mini LED de 27 debe andar en orden entre los 1.500 euros 1.600 en cual no sé marca Asus creo que Asus tiene mini LED y alguna otra marca más o sea que podemos esperar Face ID para el próximo año con los iMac tranquilamente yo creo es que depende depende de lo que quiera hacer Apple o sea no sé porque saquen dos modelos de iMac no sé es que depende porque yo también es lo que hablamos el otro día el otro día creo que estábamos con otra persona que decía no es que yo quiero un portátil de 16 pero no quiero un M1 Pro no lo necesito o sí sí lo quiero pero no a ese precio no quiero gastar tanto dinero entonces falta algo en el medio ahí falta un un Mabu Air de 16 por decir así con un M1 ¿sabes? entonces dice aquí taponiano taponiano niano taponiano niano es lo que pone ahora me dice si que le hago mal pero es que lo pone así Irra dice Irra buena entrevista con el gran Yoyo lo escuché justo pues me alegra un saludo para el compañero Yoyo con su canal Salmorejo Geek saludos para él dice taponiano yo creo que el Mac no tiene sentido el Face ID porque cuando hay que validar permisos tipo de administrador estás delante del ordenador pero es necesaria una acción para activar y dar ese permiso o vas a hacer o que vas a dar o que vas a hacer de dar permiso a todo porque estás simplemente delante yo le veo mucho sentido yo creo que será un poco como el reloj eso como el reloj cuando la próxima se despierta no, no o cuando te piden autorización puedes dar autorización con el reloj que pulsas dos veces en la pulsera en la en el botón largo del reloj y autorizas pues aquí y el que no tenga el reloj y el que no tenga el reloj supongamos que que se lo compre que se lo compre pues salte a una ventanita que dirá activar Face ID y ya está sí yo lo veo más viable como dice Lucas simplemente salta el Face ID sale el gráfico de que te está haciendo un recorrimiento facial y ahí ya está no creo que sea como el paso de desbloquear la pantalla del iPhone que aún así que te detecta con el Face ID tienes que deslizar no creo Lucas que sea necesario no creo que sea Lucas un necesario un reloj para esto no 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 saldrá ahí desbloquear con Face ID le das que sí y te saldrá desbloqueado fuera no sé yo creo que a ver es el mismo concepto del Touch ID exacto es lo mismo lo que pasa es que con el Face ID igual yo no lo veo tan complicado pero bueno pues aquí hay gente que lo ve complicado no es que es que a ver cuando tú le das permisos o lo que fuera pues pones tu clave de administrador pues esto por ahí es otro tema por ahí el Face ID solamente es para cuando está la pantalla bloqueada y que te desbloquee el equipo pero por ahí para un permiso para una aplicación se meta dentro del kernel que a veces te pide pues ahí sí tienes que poner el password más que nada para no 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 más que nada para no no cometer el problema de que por ejemplo una aplicación que puede ser extraña al sistema o sea que no esté del App Store ¿sabes? que te la descargues de algún lado y te pida permiso ¿usted está seguro que quiere que esta aplicación no sé qué? pues ahí ya el Face ID más que nada para dar el doble check ¿no? por decir así no vaya a ser que está tan tonto que ¿sabes? no sé si me entiendes o sea hay cosas hay cosas que bueno no sé es como cuando te piden la contraseña de administrador es lo mismo en vez de la contraseña sería con el Face ID pero vos estás siempre mirando la cámara ¿sabes? entonces es medio complicado porque por ahí te pide ya estás adelante entonces es como que bueno también o sea no te va a pedir nada no sé hay que ver cada caso hay que ver cada caso yo no digo que no yo lo único que digo es seguro que lo pueden hacer y pienso que el Face ID va a tener una utilidad un poco mínima también es verdad posiblemente es una utilidad mínima dentro de lo que es el iMac pero bueno también me parece una utilidad mínima el iPhone yo qué sé no sé o sea bueno yo sé que lo veo factible Irra que pongan el Face ID ese doble con doble verificación del Face ID en ese sentido con el doble usuario con doble usuario la patente que comentabas del doble usuario eso sí que estaría bien porque de momento ningún dispositivo que puede tener varios usuarios eso es lo bueno depende que el que vea se pone uno o el otro el problema es que si aparecen los dos es el otro ya habrá gente que lo hará habrá gente que lo hará a ver cuál detecta antes sí sí supongo y seguro que detectará antes quien esté más sentado delante del ordenador bueno ahora vamos vamos a hablar del último tema que tenemos aquí la gente está viendo ahora mismo una imagen de una patente conocida principalmente por sus dispositivos inteligentes cada vez son más los componentes que estamos viendo Apple desde las primeras patentes para el coche eléctrico todos lo sabemos las nuevas patentes ahora apuntan a una posible llegada de su propio drone esto ya sabes está compartido en la página patentes Apple y quienes han encontrado hay tres solicitudes vale de Apple registradas durante el último año tres durante el último año curioso todos ellos relacionados con diferentes modelos de drone de hecho bien la primera patente se remonta a finales del año pasado para hacer que Apple no haya abandonado su proyecto con dos nuevos documentos descubiertos en los últimos días aunque cabe mencionar que estas patentes se remontan en realidad al primer trimestre del año registradas en la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos en la imagen que estáis viendo la primera solicitud de patentes de la compañía habla directamente sobre un dispositivo drone que cubre aparatos de sistemas y métodos para emparejar desde controladores desemparejar un montón de tipos de métodos para este dispositivo el desarrollo de esta tecnología corre a cargo de diferentes nombres importantes de la firma no sé si alguno conocéis los nombres que voy a mencionar por ejemplo el jefe de ingeniería de diseño inalámbrico Alosius Pradet el jefe técnico de ingeniería mecánica Javier Ruiz los ingenieros Cristian ese lo conozco Javier Ruiz los ingenieros Cristian Kiss y Bijak Kentakamarán también se mencionan otras personas implicadas en estos inventos como Hampu o Shirini Mimala esto puede significar que Apple podría estar desarrollando una forma de diseño de diseñar perdón un software que puede transmitir un control de drone en un controlador a otro ¿para qué? para maximizar el alcance general de un drone sin que el usuario tenga que moverse junto a él en el suelo que ahí os voy a pasar otra imagen que es a lo que se refiere en Twitch ahí lo podéis ver la siguiente imagen que es como si fuera una caja ahí y hay unas antenas y el drone está encima volando ¿no? por otra parte la segunda solicitud de patentes titula seguimiento y control de vehículos aéreos no tripulados hace mención también a un seguimiento de control de drones o UAV a través de un sistema de red celular convenciones directas a unos drones utilizados para diversas aplicaciones incluida por ejemplo la adquisición o detención de información la entrega artículos o otras actividades ¿qué os parece? se va se va va a competir con Amazon van a entregar ahora los iPhone por drones con drones ¿no? a mí me ha parecido Lucas puede ser que lo haga en un futuro ¿no? el futuro de los drones pues algo de bueno que puede ser que pase en algún día que veamos drones por ahí navegando trayendo paquetes de Apple y ese tipo de cosas un futuro muy lejano vamos porque hoy en día sería imposible para ser verde va a venir sin caja ya me veo ya me veo ya me veo ya comprando un drone saludos a Oscar por ahí te lo tiran como la lluvia eso es tenés que salir con paracaídas con paracaídas con un eso es imagina con un paracaídas pequeñito sería guay a mí lo que me me intriga de esta patente es el tema de que puedas controlar el mismo dispositivo o sea ese drone con diferentes dispositivos de manera automática o sea es como si lo controlaste desde tu Apple Watch y coges el iPhone y automáticamente lo controlaste desde el iPhone pasa el iPhone y si estás en el Mac vas al Mac y lo exactamente o sea eso es lo que a mí me tiene un poquito con la mosca detrás de la oreja lo peligroso es que puede llegar a ser y también que no es necesario que estés debajo del drone exactamente me parece sí porque utilizaría utilizaría la banda la banda móvil la red celular y son tres patentes Adrián, Descartes tres patentes en el último año vamos que están corriendo aquí y están currando pero eso es porque es un tema no es que sea Apple es que es un tema que ahora mismo la industria está detrás de ello en el control automatizado del tráfico de naves no tripuladas no tripuladas exacto entonces como hay una demanda muy grande en el mercado de ese tema pues muchas empresas se han metido y Apple se han metido también en realidad lo que está pasando es que al auto le van a salir unas hélices al lado tú has visto mucho el Apple móvil hay unos drones no en serio fuera de coño que sí pero tú has visto mucho el coche fantástico el coche fantástico eso es va a ser vos te acuerdas la Michael Knight Masinger Z la cabeza como entraba el tipo en la cabeza bueno que salía como dos hélices así pues va a ser así pero con rueditas hay un vídeo yo me acuerdo era como era Afrodita y como disparaba ciertas cosas no me acuerdo de más no te acuerdas dice un drone llevando AirTag dice Cups claro bueno sí pero eso ahora mismo en el mercado hay una demanda de un sistema que automatice el control de naves aéreas no tripuladas y ahí están un montón de empresas pegándose y Apple está claro que también se va a pegar hombre no va a perder la oportunidad de tener un pequeño juego exactamente dinero el dinero bueno lo que lo que está claro lo que yo entiendo lo que dice Deca es que Apple se puede estar metiendo patentes pero eso no quita de que lo haga o no lo haga o sea tiene que estar en el mercado y punto pero eso no quita que en unos años igual yo que sé cinco años en adelante pues Apple le dé por por sacar un drone pero también quita de que lo tenga ahí pero simplemente por estar en el mercado no significa que saque un drone no yo lo veo más como patente de tecnologías que o los pueda utilizar en un sistema completo de control que sea la propiedad de Apple o vender el uso de esas patentes a otra empresa también puede ser yo lo veo más Deca para cubrirse un poco las espaldas de que si ella tiene su propia patente no va a tener que pagar patentes por uso a otra empresa de terceros No yo creo que ahí el asunto no es así el asunto es o sea esto es como la navegación normal ahora está todo se rige todo mediante una serie de estándares ¿no? Y ahora lo que pasa es que en el tema de drones no existe Ya no hay un estándar Claro es un campo abierto hay de pelea y de lucha por llegar y llegar el primero y picar poner una pica en flandes ¿no? Como se decía antes Pues esto es lo mismo ¿no? Porque no hay estándares no hay un estándar de control no se sabe cómo controlar realmente todavía si hay ideas de hecho Apple creo que usa las torres de la telefonía móvil pero todo eso todavía no está ni regulado ni hay una patente o sea no hay una idea de cómo hacerlo y que además todo eso luego tiene que llevar un montón de pruebas un montón de validaciones por un montón de organismos de muchos digamos o sea que todo eso pero que es un campo evidentemente que a 10-15 años es un campo enorme de negocio y claro muchas empresas están detrás de ese negocio claro y aparte con el tiempo estoy muy de acuerdo contigo dice aquí Cups9 ¿vieron la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de los japoneses? sí hicieron formas con no sé cuántos cientos de drones fue brutal yo lo vi y fue impresionante impresionante ¿qué sincronización tiene que haber ahí? madre de Dios creo que fueron más de 2000 ¿no? creo que sí fue brutal creo que luego llovían drones puede ser se acaban sin batería bueno chicos a ver por último que esto ya es cosa mía ¿habéis visto películas? yo sí he visto he visto tres vosotros que habéis visto desde el fin de semana he visto películas pero no te puedo decir los títulos eran monotemáticas la de Flinch me gustó mucho la de Flinch la de Flinch y estás viendo una que me dijiste que estás viendo ahora hace poquito ¿no? la de Old sí, pero me gustó más la de Flinch ¿pero la llegaste a ver la del tiempo? sí, pero me gustó más la de Flinch vale, ya ha quedado claro pero te devuelvo a preguntar la del tiempo me pareció muy interesante la de Flinch ni fu ni fa o sea, está bien eres un tío sin corazón que lo sepas claro a mí me hizo llorar la de Flinch me gustaría tener un robot de asia es porque no tienes un robot y no tienes un perro yo sí tengo un robot y tengo un perro entonces sé lo que sí, pero a ver yo la película sí que pero no me termina no me terminó no sé es que a mí el Tom Hanks ya es que no sé no me no sé la idea la idea es buena pero no sé es la película más barata imposible porque no hay sí, sí ni el perro debe ser actor ni el perro digital también me parece el perro es digital o sea que sí, sí es una peli Finch no, es Tony Hanks Tony Hanks tenía que llamarse Tony Hanks es un skater por favor Tony Hanks sí, sí exactamente aquí parecemos de pronunciación en inglés pero bueno aquí tenemos que pronunciar en español y hasta lo he dicho bien ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver lo comenté en unos episodios por ahí Jesús Jiménez sí esa película Flinch lo comenté que lo vio José Casas que me dijo en privado que le encantó a su mujer y a él que casi lloran y todo que le gustó mucho así que yo la recomiendo Frinch de Tom Hanks muy buena también vi Alerta Roja ¿vale? que está en Netflix que está muy bien la verdad que está Alerta Roja sí Alerta Roja es una película que la has visto 34.328 veces la misma película es otra tantas veces pero una de esos tiene dos horas y hasta luego es Acción Comedia dura una hora 55 minutos a ver es una película que has visto 30.000 veces ¿pero me dejas acabar? es que me pasa que está hablando de otra Alerta Roja no, no es de la última la de La Roca y la de David la de John ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama? Wynnie de Wynnie Jason es el que hace de La Roca ¿quién más está? La Roca Johnson sí y Ryan Reynolds y Gal Gadot también Gal Gadot es la de La Mujer Maravilla exacto están los tres son los tres principales actores y está en Netflix dura una hora 55 está bien me recordó mucho a lo que le comenté a Sonia que la vimos los dos es entretenida está bien es divertida tiene un un giro de al final un giro de de guión interesante obviamente no vamos a hacer spoiler y está está bien en general es una película que para un fin de semana tumba en tu cama o tumba en tu sofá está bien está bien pero me recordó mucho ¿sabes a qué películas? Adrián a las de la de la de Busca 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 tipo Busca la de Busca Indiana Jones me recordó muchísimo esas películas por eso cada dos por tres viene a tocar los cojones diciendo hemos visto la película 500.000 ya lo sé Dekar ya lo sé pero me recuerda que está bien hecha está bien y punto y ya está pero que es hombre si no tienes nada que ver y está interesante sí sí eso es Álvaro Palomitera no es no es un peliculón del año no eso no no intentamos vender esa película de esa forma yo la recomiendo pero para que paséis un rato con vuestra pareja y echaros unas risas y ya está y punto vale esa es la que he visto yo le voy a dar un un seis raspado le voy a dar a esta película la alerta roja de Netflix la recomiendo para echarle un vistazo Palomitera y punto ya está reminiscencia reminiscencia este es de Hugh Heumann Rebecca Ferguson Tadel Newton y Natalia Martínez vale es un investigador privado de la mente navega por el mundo del pasado para sus clientes cuando Mae uno de los sus clientes desaparece la vida de Nick se convierte en una obsesión por conocer la verdad sobre ella es de para mí es más es de suspense intriga ficción vale dura una hora cincuenta y seis minutos esto lo podéis encontrar pues en vuestro ras porque en plataformas creo que no están creo que sí ¿no? espera que la veo la busco ¿cuál? la vi en Reminiscencia y dice aquí Álvaro la última de Bond muy buena no la he visto todavía Reminiscencia se llama HBO Max dice Oscar pues yo no la he visto la he buscado no la he encontrado yo pensé encontrarme la en portada y no la he encontrado así que me la eso al NAS y eso pero aún no está en España ya decía yo pues que la estuve buscando y no está es que el título me suena más a latinoamericano el título pues es Reminiscencia está bien es interesante es un poco pesada porque hay yo creo que dos horas yo creo que una hora y media hubiera bastado para contar la historia la verdad ¿le he visto? dime estoy mirando en Just Watch que es una página bastante interesante para ver si en qué sí sí cuál es vale y no está no está en streaming está en alquiler ya la he visto yo la empecé a ver y no la terminé sí es un poco ese llega un momento con diciendo tío venga ya hombre ya o sea ya está bien déjate de tontería déjate de las vueltas y venga al ajo le sobra media hora esta película está bien el concepto el guión la trama me parece interesante muy de ficción pero no le pidas más yo le doy un 4 esta película un 4 personalmente no le doy más porque no lo había aprobado porque mucho argumento para lo que para el final que da vale no es un final digas es un final que te lo podías esperar pero que tampoco es extraordinario vamos es algo que se esperaba lógicamente por cómo se ha ido produciendo la película durante la hora y 56 que básicamente son dos horas sí Betadine es es ideal para las noches de insomnio básicamente porque te vas a dormir yo un momento que a la mitad es que es clavado a la mitad de la peli estaba que me dormía y la aguanté por a ver en qué en qué acaba ¿no? todo este rollo es un tema de investigar de intriga de ficción un poco de todo está bien pero yo hubiera recortado la película la verdad le sobra le sobra minutos de cara a esta película no sé yo es que empecé a verla ya te digo al rato no duré ni 15 minutos ¿y alguien empezó a ver la serie esta de invasión? porque yo vi los dos primeros capítulos yo yo vale vale pero no grites no grites Lucas no grites ah coño coño es por el oído es por el oído yo 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 ya sé que tú no no que estoy demasiado cerca me parece un poco un poco bodrio ¿no? o sea yo no la he visto lo que tarda mucho tarda mucho en contar la historia el inicio hasta el cuarto o quinto episodio no empieza a ser un poco más entretenida tarda mucho para mí tarda mucho en contar la historia ahora bien la que me sorprendió Adrián no me esperaba nada de esta película dije otra de Marvel dije antes de verla vamos a ver otra de Marvel que se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos esa la fui a ver al cine esa la tengo pendiente pues esa yo dije bueno a ver qué pasa para mí es una de las peores de Marvel vete a tomar por culo a ver es lo bueno de poder tener me quedé sopa en el cine pues a mí me encantó tío y es más quiero ver hijo de puta a mí me encantó me pareció divertida me pareció original muy buenos efectos digitales me pareció una película redonda yo le voy a dar un 8 porque yo no es yo entré a mi habitación de 75 pulgadas 4K HDR Dolby Atmos y dije pues a ver qué me da esta película será por eso porque yo fui a verla al cine normal no tenía Dolby Atmos entonces dije vaya espectáculo de película el sonido los efectos los efectos visuales que tiene la película me pareció la verdad que muy guay no me esperaba nada y yo creo que por eso me gustó porque no esperaba nada de ella hay películas que te dicen a ver qué pasa y no esperas nada y yo no esperaba nada de esta película y la verdad que me sorprendió yo esperaba no dormirme y es que no a ver igual ese problema puedes tenerlo tú porque es una película larga ¿cuánto dura? pues dos horas doce pero a mí como me entretuvo mucho pues a mí se me apareció la verdad rápido está en Disney está en Disney Plus creo sí, sí en Disney Plus esta es la de la es que no sé si es la de la chica esta sorda o no o no el maestro de artes marciales Chang Chi se enfrenta al pasado que creía haber dejado atrás cuando envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos está chulo está bien está entretenido oye a ver no es no es un Ed Game vale no vas a ver eso porque va a ser muy difícil llegar a a ese final con esa película pero está entretenida yo le doy un 8 por todo en global es muy palomitera también tiene muy buen guión muy buenos efectos especiales está bien está chula está fuera de lo de lo habitual de que esperas de Marvel y es otro otro superhéroe está bien es nuevo a mí la verdad de todas las de Marvel que fuimos a ver al cine buena acción buenos artes marciales buenos bailes buena sincronización con los actores la verdad que muy bien me gustó mucho cómo manejaron ese aspecto porque normalmente suelen estar en el aire si ya no aquí había momentos pero muy 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 cortos y las peleas la verdad que se lucieron te gustan las artes marciales te gustan me gustan las películas de artes marciales por eso aunque sean malas aunque sean malas no hombre me gustan las de Seagal por ejemplo muy buenas la de Seagal el que menos se mueve macho ese se mueve un poco y se le cae el pelo eso se queda la animación por ordenador el gran master le meten mil patas a las películas de Seagal hombre os voy a ir os voy a reventar el cerebro Seagal el gran master tío eso es una película de artes marciales auténtica siga de master yo te voy a ser sincero no tuve el gran master no no lo que tienes que ver Lucas bueno ojalá lo vieras hombre yo he visto películas como las de Yugu Hakucho yo no 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 callaros a Yugu Hakucho no vamos a hacer un podcast de serie de películas jodidos no me dejes lo hice pero lo vamos a ver acá hay que de que hablamos de Apple o de las películas ahora mismo de películas es lo que es un podcast de películas y series vamos a partirnos la caja no no la disparidad vamos va a ser terrible yo en Endgame me dormí también bueno madre Endgame no me dormí pero tanto ruido tantas nueces y al final si es todo lo mismo me duermo vale a ver a ver si puedo hablar si habla Eatman son tres muy buenas las tres Eatman la recomiendo de aquí a Lima ah Eatman si bueno la historia del maestro de Bruce Lee pues muy buena las tres Eatman muy bueno el actor esa no está mal porque aparte cuenta un poco la historia de que yo no sabía de que Japón invadió China sabes es una trilogía muy buena y también Redada Asesina uno y dos ese Eatman me gustó pues has visto Redada Asesina Redada Asesina no te la voy a poner ahí en el NAS para que veas las dos porque son dos partes te vas a cagar esas sí que son luchas de verdad tenéis que dejar de ver cine clase B vete a la mierda clase B ni clase B ni clase A hombre que va Nolan es Dios completamente de acuerdo contigo el actor que nunca me acuerdo y me encanta como hace las películas y tal es el del On Back la que era buena la que era buena de así de coso chino era la de Confusion Confusion hostia tío joder esa es una de la risa es que de eso va de eso va Confusion confusión nunca la viste esa si ya se la viste no pero me habría gustado no la viste te miras es como la sátira yo tengo una cola de películas vamos tengo una cola de películas que tengo para más no te alcanza la vida para poder verlas todas dice una de las mejores Insección para mí la mejor película de la última década que he visto ha sido la de Interestelar para mí pero no tiene nada que ver con las películas de pelea coño ya 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 pero están comentando en Holland tío a ver Marvel en el cine lo que el reggaetón es a la música tú eres gilipollas Álvaro a ver ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? Álvaro 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 tú eres gilipollas Álvaro Álvaro te van voy a dar tus datos para que te linchen a ver Betadine dice el viaje no creo que nadie se acerque ahí porque es argentina Betadine dice el viaje en Netflix para el que quiera algo de humor negro pues me lo apunto el viaje yo lo único que voy a decir es y no lo voy a volver a repetir cuando yo ve una película o una serie y me dé tiempo lo pueda comentar en este tipo de episodios y los compañeros también si han visto algo lo quieren comer y si no han visto nada pues no dicen nada yo lo voy a comentar en el episodio entonces hagamos así a partir de ahora los lunes no 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 sería igual ¿por qué? ah cualquier día cualquier día porque yo digo porque uno ve los fines de semana no 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 porque yo igualmente me tiro tres meses sin ver nada por eso te digo puede ser cualquier día cualquier episodio ah bueno pero el ideal sería el lunes por ejemplo si tú el miércoles has visto algo y el jueves hacemos especial pues tú al final el podcast pues mira he visto esta serie o esta película vale dale pues nada porque si lo hacemos a la luna de la mañana se va a poner a Adrián a explicar la película no no lo hemos hecho más de una vez o sea que no sería la primera vez que no podemos hablar de otras cosas pero es que no es que no sabes Adrián no lo quiere hacer todos los lunes porque va a haber lunes que no lo vamos a hacer entonces cualquier día cualquier día oye lo hablamos y ya está si vemos algo que yo me he pasado meses sin ver nada ayer se me juntaron se me alinearon los planetas y me vi tres películas porque tenía porque ya tenía el guión más o menos montado el próximo jueves entonces me pude tener libre no como Álvaro que está todo el día tocándose los huevos viviendo de las rentas entonces él puede ver todo yo no yo no yo tengo yo hago cosas tío no estoy tocando como el envidias Álvaro Álvaro porque tiene tiempo para ver todo y escuchar todo yo no puedo yo tenía tiempo y ahora prácticamente no tengo ya casi ni me pongo llevo excepto este fin de semana que me he puesto con las series estas de invasión y la de fundación llevaba pues que dos o tres meses sin ponerme nada ya no le meto tanta caña pues yo fundación he visto hasta el episodio 3 3-4 hasta el episodio 3 y me pareció aburrido 3-4 ya no pude más porque estaba haciendo otras cosas invasión y invasión y invasión no he visto ninguna invasión me pareció peor que fundación pero bueno las dos tardan a ver las dos tardan las dos tardan pero sí que es cierto que invasión tarda más que fundación pero bastante más por la pasta que se gastaron podrían poner un poco de caña y yo estoy con Jordi yo aquí estoy con y luego le pregunté yo a no sé cuándo fue le pregunté a Borja que si se han leído los libros ahí lo dice en su podcast en su último episodio creo que lo comenta que en realidad empieza la serie diciendo que está basada o inspirada en las libros pues ya te lo dejas claro eso es ya te dejas claro que realmente no no sigue no sigue los libros lo que pasa que entiendo que a veces cuando está basado al 100% pues puede ser un poco depende de la obra literaria puede ser un poco aburrida pero en este caso encima que la modificaron o sea como diciendo bueno claro es que al final dices el autor de una novela de una novela de una película de una obra de teatro hace un papel como muchas veces ahora está pasando ¿no? que el protagonista es un hombre y ahora te hacen las versiones con una mujer y siente igual siente lo mismo claro es que eso esto es lo que el autor cuando hace de una manera lo hace de otra manera o al revés o al revés es que le dota a la historia que está contando con unas ideas unas pasiones unos sentimientos específicos que claro que ahora todo eso está mal visto ¿no? pero es que claro el cambiar todo eso altera alteras todo el discurso de la obra original sí, sí, sí mira claro es que eso es que vamos es que yo ya yo no había leído la novela pero cuando vi el primer capítulo creo que vi solamente el primero ya me he empezado a leer mal en si a ciertas más ciertos tiene que ser con Descartes tiene que ser ahora a partir de ahora va a ser unas risas cuando hablamos de series o de películas no, pero que decir contigo no sé que ciertos diálogos madre mía dice sube sube el nivel del mar y dice yo Asimov estaba hablando del nivel del mar eso es novela no me lo puedo creer y digo esto y hasta que hablé con Borja y me lo confirmó porque yo no había leído las novelas pero me confirmó que ahí se están metiendo todo lo políticamente correcto actual que no tiene nada que ver con la novela dice Jordi Beltrán Deckard se pone en bucle Lo que el viento se llevó completamente lo que el viento se le llevó lo he visto un par de veces o tres no sé cuántas veces lo habré visto pero he visto otras películas muchas más veces que Lo que el viento se llevó pues te recomiendo esas películas a Adrián y a ti y a Lucas Reda Asesina 1-2 y Hitman Ipe son cuatro creo si son cuatro vale no son tres son cuatro las de Hitman muy bueno muy bueno yo recomiendo una película recomiendo también una peli para todos los que nos escuchan que no está en ninguna plataforma la tendréis que buscaros y buscaros la vida que es Amigos apasionados Amigos del año 1948 con Antoz Antoz Claude Rains y Trevor Howard alguna más moderna no bueno yo voy a pero es una película no la conocía yo aún siendo del año no la conocía no la tenía entre entre todas las que tengo no estaba y la descubrí el otro día y es una película sobre sobre el adulterio y y con un tratamiento desde luego hay que tener en cuenta que es en 1948 si si y la reflexión sobre bueno hombres y mujeres que se atraen más allá de las reglas y más allá de de las reglas sociales que que se impulsan digamos se vuelven a encontrar pasados años y vuelven a a juntarse de una manera irremediable y es una reflexión interesante sobre el carácter del ser humano y y justo después de la segunda animal que al final tenemos tres años después de la segunda guerra mundial sí 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 no la conocía esta película esa yo casi del cine clásico pues digamos que casi casi controlo la mayoría de digamos de los grandes títulos o de películas que han dejado su huella en la historia del cine pero esta concretamente no la conocía y me sorprendió décar tengo ahora mismo filming conoces la plataforma puede ser sí sí igual la tienes ahí sí sí ahí puede haber ahí está todo lo clásico 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 pero que puedes encontrar mira si tienes amigos apasionados que eso es el título en España amigos apasionados no sé cómo sería el título en inglés lo voy a buscar y le echaré un vistazo a ver si puedo es una película clásica quizás el final es demasiado así como el desarrollo de la película es duro es duro en el sentido de que digamos los amantes en fin lo que hemos dicho se saltan al final al final el sentimiento humano el sentimiento animal puede más allá que las reglas sociales pero el final de la película me parece un poco digamos quizás por la productora igual obligado a terminar de una determinada manera pero se deja ver es muy interesante se deja los protagonistas hacen un papel bueno todos estos Trevor Howard son grandes actores y por supuesto mira cómo son las personas aquí un youtuber MrBeat se gasta dos millones de euros en hacer realidad el juego del calamar pero sin muertes yo esos dos millones de euros me los hubiese gastado en darle de comer a niños pero es cuestión de realidades como se nota que hay gente que no sabe en qué gastarse el dinero ay Dios mío el mundo está mal repartido Adrián dime tengo que recomendar una película también si quieres un clásico y si no nos vamos venga bueno a mí una película que me gusta mucho que la he recomendado un par de veces no he visto aclaro no he visto Juego del Calamán y la voy a ver continúa Adrián yo tampoco yo no la vi pero la voy a ver Showshoe Rabbit se llama la película de Taika Waikiki Waikiki como has dicho Jojo Jojo Rabbit Jojo Rabbit Jojo se escribe Jojo Jojo Rabbit ah vale esa me la recomendó es muy buena es una película que te va a hacer llorar de risa no de risa no es un poco de risa y después te va a hacer llorar la verdad y es bueno es un chico que nació en la época nazi y bueno no te voy a contar más y tiene como un viste que los niños tienen como una persona imaginaria y él tiene como persona imaginaria a Hitler sí la vi me la recomendó hace tiempo ya Carlos Castillo muy buena es un poco es un humor negro también tiene humor negro sí sí un poco de humor Showshoe Rabbit de Taika Waikiki sí yo la vi muy entretenida muy buena sí la busco sí ya la tengo tengo delante de Film Manity sí está bien ya la voy a buscar sí es muy a mí me parece divertida y humor negro así que ya está bien Lucas ¿quieres recomendar acontecernos? no si películas no y series pocos o sea algunas casi que he ido continuando que hay nuevas temporadas pero no me acuerdo el nombre de ellas vale pues ya para la próxima cuando vengamos y ves algo pues lo comentas si ves algo o una peli o una serie pues le digo a los compañeros si llega sería un milagro la de otra vida la segunda temporada o tercera ya no me acuerdo cuál era que no recuerdo ahora mucho porque me las pongo me las ventilo y ya me olvido de ellas no tengo otra garganta profunda no sé si la habéis visto joder ya veo que sí nada ya veo que sí la habéis visto nada tranquilo garganta profunda pero la versión porno o la versión normal hay versión normal venga hasta mañana si Dios quiere chao vaya tela que cabrones por los locos los marginados los rebeldes los problemáticos los inadaptados los que ven las cosas de una manera distinta a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo puedes citarlos discrepar de ellos ensalzarlos o vilipendiarlos pero lo que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos cambian las cosas empujan hacia adelante a la raza humana y aunque algunos puedan considerarlos locos nosotros vemos en ellos a genios porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran y y y y Gracias por ver el video.